Amigo, amigo, disculpa. Oye, ¿por 500 pesos te atreverías a tirar esta riquísima torta al suelo? Claro. ¿De verdad? Sí. A ver. Muy bien. Todos tuyos. Gracias. Que te vaya bien. Amigo, amigo, disculpa. Oye, una pregunta. ¿Por 500 pesos te atreverías a tirar esta deliciosa torta al piso? No, compadre. Estoy trabajando para comer, güey. Tú me estás diciendo que la tire. ¿En serio? ¿No te atreverías? No, compadre. Bueno, pues... Oye, no, mira, pues te agradezco muchísimo. Te entrego la torta, digo. ¿Ya comiste algo? Está limpiecita totalmente. ¿Cuánto vale o qué? No, 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 nada. No es ninguna venta. Al contrario, es un reto que estoy haciendo y te agradezco mucho. Sí, 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 segurísimo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que te hayas detenido a elegir la torta y no haberla tirado al piso. Mira, mucho gusto. Mi nombre es Pepe. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos. Mucho gusto. Carlos. Oye, Carlos. Es que mira, la verdad me encantaría platicar contigo porque pues me sorprendí mucho de que hayas decidido elegir lo que es la torta en vez de entrar al piso y pues la mera verdad sí ocupo algo de fruta y verdura y veo que tú la tienes y no sé si... A ver, dime la verdad. ¿En cuánto me venderías lo que traes? Ya te queda poco. ¿Todo, todo? Sí, lo que es el aguacate, la cebolla, pavo, chino. Pues mira, dame 500 y ya estoy. ¿500? ¿Seguro? Sí, dame 500 y ya estoy. ¿Seguro, seguro? Sí. Órale, pues de una vez, mira. ¿Seguro? ¿Seguro? Quédate con ellos, pero te lo quiero regalar para que tú lo vuelvas a vender. ¿Cómo ves? ¿En serio? ¿En serio? Pero con tal de que me acompañes a platicarte algo que tengo que contar aquí a la vuelta. Pues bueno, nada más de que me dejo esto y estoy contigo, sí, claro que sí. ¿Seguro? Muchísimo gusto. Te acompaño si gustas. Vamos, vamos, vamos. ¿Te cuido de la torta? Por favor, mano. Ándale, vamos. Por favor, muchísimas gracias. No, hombre. Dios te bendiga, hermano. Carlos, pues muchísimas gracias por platicar conmigo, por aceptar venir a contarme... Al contrario. No, corto, perdón, otra vez. 5, 4, 3, 2... Carlos, muchísimas gracias por acceder a platicar conmigo y te agradezco también que me hayas vendido toda la verdura. Al contrario, hermano. Ya, ya puedes ir ahora sí a descansar a tu casa. Me imagino que desde temprano andas trabajando. Desde las 7 de la mañana, hermano. 7 de la mañana, bueno, bastante temprano. Oye, Carlos, cuéntame un poquito por qué decidiste agarrar la torta y no tirarla. Mira, yo sé lo que es la verdad, este, sufrir hambre. Muy... Perdón, no. Otra vez. Dale, dale. Este, mira, yo sé perfectamente lo que es este, sufrir por hambre. Pues llevo muchos años trabajando para mi hijo. Porque soy papá soltero, ¿verdad? Entonces, mi esposa murió en el parto. ¿Hace cuánto que falleció tú? Mi esposa murió hace dos años, tres meses. Ok. Perdón. No, nada que perdonar, amigo. Nada que perdonar, lo entiendo perfectamente. Y discúlpame tú a mí, si te abordé tan abruptamente, solamente quería hacerte lo del reto. Pero me sorprendió muchísimo, te reitero, lo de que elegiste la torta, que se ve buenísima, está muy rica. La verdad es que sí, muchísimas gracias, hermano. ¿Sí? Muchísimas gracias. Oye, cuéntame un poquito, dices que tienes un bebé. Es correcto. Sí, tienen dos años y la verdad es... Tiene dos añitos. Es el amor de mi vida, hermano, es el amor de mi vida. Claro. Por él doy la vida entera. Doy la vida entera, te lo juro. Qué bueno, me gusta que pienses así, que seas un papá responsable. Desafortunadamente, a él le diagnosticaron parálisis. ¿Parálisis? Sí. No, amigo, tranquilo, mi querido Carlos. Sácalo, amigo, en verdad. Aquí estoy contigo, créeme que... Entonces, trabajo por él. Por mi hijo. Desafortunadamente, mi madre me eché la mano ahí con medicina de vez en cuando, pero... Claro. No es suficiente, hermano. No es suficiente, nunca es suficiente para ese tipo de enfermedades. Y desafortunadamente es para dar toda la vida. Claro. Oye, Carlos, ¿cómo te vas vendiendo fruta, verdura? Honestamente, no muy bien. No muy bien. A lo mucho diarios... Este, a lo mucho doscientos pesos. A ver, quiero recapitular. Nace tu bebé, lo diagnostican con la parálisis, tu esposa fallece lamentablemente. Sí. ¿Tú te dedicabas a esto antes de que tu esposa falleciera? No, yo era Uber. Entonces... Ok, chofer. Si yo era, si yo era chofer, entonces, este, cuando mi esposa pierde la vida, pues yo me deprimí mucho. Ok. Me deprimí bastante. No quería seguir viviendo. Pero mi hijo, yo cada vez que lo veía, era como un pequeño empujón. Era un... ¿Un motivante? Sí, era una motivación, te lo juro. Y él me hizo salir de ese maldito pozo en el que yo estaba. Ok. Te lo juro. Por él yo trabajo. Qué bueno. Y se lo agradezco a él, a mi pequeñito Dylan, que es el amor de mi vida. Claro. Oye, Carlos, llegas a las 7 de la mañana, pero obviamente llegas a trabajar a esa hora. ¿A qué horas te levantas? A las 4 de la mañana. Ok. Todos los días. ¿Agarras tu coche, te trasladas hasta donde...? No tengo coches, afortunadamente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo no...? En camión me llevo mis costales, mi carretón, mis cajas. ¿En camión? En camión hasta el mercado de abastos, a resurtir verdura. Y para las 7, hasta vender verdura fresca. ¿Y vives muy lejos? 40 minutos de aquí, más o menos. ¿De dónde te abordé? Sí. Porque aquí está la vuelta, obviamente. Sí, más o menos. 40 minutos. ¿Y cuántos camiones tienes que tomar? Dos diarios, o sea, dos de ida y dos de regreso. O sea, cuatro camiones diarios. Cuatro camiones diarios. Dios de mi vida. ¿A qué horas terminas más o menos de trabajar? Pues, en un buen día, como a las 4, 5 de la tarde y a veces hasta las 8 de la noche. Aquí no hay descanso, hermano. Es que esos son los papás que necesitamos, guerreros, firmes para sacar adelante a sus hijos. Y tú me has sorprendido, en verdad, mi querido Carlos. Traes hambre, me imagino. La verdad es que sí, hermano. Estoy esperando. Se ve muy bueno antes de que se enfríe más de lo que ya está, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. No, no, no. Nada que agradecer y... Reco permiso. Adelante. El agradecimiento es de mi parte por haber aceptado no tirarla, ¿eh? En verdad. ¿Está buena? Está buenísimo. Provecho, provecho. Adelante, adelante. Me gusta, me gusta que estés ahí degustando lo que es la torta y... Y me gustaría... No, no llores, amigo. En verdad. Sé que te da mucho sentimiento, pero... Extrañas a tu esposo. No, amigo. Créeme que... Si yo te pudiera decir que ella te está viendo desde el cielo... Créeme que lo está haciendo y está aquí contigo. Y no por algo fue casualidad que yo te haya encontrado, amigo. Créeme, Carlos. Créeme. Ella me mandó y... A lo mejor inconscientemente llegó con la torta porque te vio con hambre y ella te lo mandó. Extraño. Ella te mandó esa torta. Créeme que ella lo mandó. Sí. Fue yo mi flaquita. Oye, Carlitos, traes aquí un golpe, ¿te lo diste vendiendo fruta o algo por el estilo? Antier me resbalé con el carrito y... ¿Te operaste justo en la frente? Me pegué en la frente. ¿No te abriste? Poquito, sí. Sí, de hecho, aún me duele un poco. ¿No pudiste ir al hospital? No, pues es que... ¿Con qué? Todo cuesta, hermano. ¿Y te sientes bien ya? ¿Quieres que te ayude a una farmacia o algo? Este sí me duele, pero... ¿Nada grave? Estoy bien, sí, no, 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 nada grave. Con el tiempo se me quita. Carlos, créeme que todas las personas que son así como tú, de buen corazón, siempre, siempre, siempre merecen, merecen ser, pues, reconocidos. Créeme que si yo pudiera y tuviera la oportunidad de cumplirte un deseo, que sería. Mira, cómele, ya se te estábamos que alguien, perdóname. Mira, mientras masticas, piensa, por favor, la respuesta de la pregunta que te quiero hacer. Si yo pudiera cumplirte un deseo en este momento, ¿cuál sería, amigo? Principalmente, pues, me gustaría en qué moverme, ¿verdad? Me gustaría mucho... ¿En qué moverte? En qué moverme, un carro, una camioneta para... ¿Para poder salir a vender tu fruta? Principalmente, para poder cargar más mercancía, para poder vender, para ir más lejos, para irme a pasear con mi pequeño Dylan, con mi madre. Oye, mi querido Carlos, cuéntame, por favor, de tu niño. ¿Tiene dos añitos, dices? Dos años, tres meses, correcto. Dos años, tres meses. ¿Cómo te percataste de que, antes de que te dijeran que tenía parálisis, tenía algo, no se movía? No, es que me lo dijeron en el parto, de hecho, que él tenía ese problema. Entonces, pues, desde entonces, he estado peleando por él, luchando por él, por su bienestar. Mira, vamos a espantarle las moscas. Sí, muchas gracias. ¿O qué? ¿Ya has estado peleando por él? Sí, hasta alcanzaron, sí. Mira, te quiero agradecer muchísimo que no hayas tirado la torta, de verdad. Y quiero en este momento, mi querido Carlos, decirte que las personas de buen corazón, así como tú, merecen ser recompensadas. Y quisiera que nos moviéramos del lugar, porque, aparte, que voy a esperar, obviamente, que te termines tu torta. Sí, gracias. Quiero platicarte algo bien breve, y darte algo que yo sé que te va a gustar, y además le va a gustar mucho a Dylan. Es algo muy, muy pequeño, pero siempre lo digo, muy pequeño, pero muy significativo. Además de que quiero que me embolses y hacer cuentas también de lo de la fruta. ¿Me acompañas o qué? Claro que sí, hermano. Mira, si quieres, terminate la torta y nos movemos del lugar. Muchísimas gracias. Hombre, ¿de qué? Mi querido Carlos, pues ahora te traje de este lado porque te quiero confesar algo, sin afán de que te me vayas a enojar ni ofender. Ya te terminaste la torta, ¿te gustó? Eso fue muy bueno, hermano, muchas gracias. No, gracias a ti por no haberla tirado al piso. Y bueno, mira, te quiero confesar, no sé si ya te había tocado antes vivir un experimento social. La verdad es que no. ¿No? Nunca. ¿Nunca jamás? Nunca. Bueno, pues creo que hoy lo estás viviendo, lo estás experimentando. No sé cómo. Mira, el experimento social consta de, te voy a presentar a mi equipo. Llegaron porque te tenían una sorpresa. Todo el tiempo, pues, has estado siendo grabado. Y ellos, estás monitoreado, pero no te asustes, no te asustes. Ellos, junto conmigo, vamos cumpliendo sueños. Fernando, Edgar y yo, que soy Pepe, pues vamos cumpliendo sueños de las personas. Y créeme que fuiste escuchado. Tú me dijiste y te pregunté hace ratito cuál era tu mayor sueño. Ajá. Y tú me contaste tener un auto, ¿no? Sí. Para poderte mover y sacar adelante y pasar a tu niño, que es Dylan, ¿verdad? Dylan, sí. Entonces, es momento de mostrarte algo. Quiero entregarte... Pon tu mano, por favor. Así. Muy bien. Quiero entregarte algo en tus manos. Quiero entregarte las llaves de esta camioneta. Es una camioneta la cual vas a utilizar para bien. ¿En serio? Claro que sí, es en serio. ¿Por qué? Porque la gente de buen corazón se lo merece, te lo dije. Mira, amigo. Es esta camioneta que está de este lado. Ven conmigo, por favor. Tranquilo, mira. Esta camioneta reciente modelo. Y vas a poder ahora sí que sacar adelante a Dylan. Muchas gracias. Mira. Es tuya. Úsala. Vamos, muévele. ¿Cómo ves? Mira. ¿Cómo ves? Es tuya, amigo. ¿Te gusta? Eso. Muy bien. Amigo, le va a encantar. Amigo, créeme que todos lo hacemos de corazón por ti. Me encanta verte feliz. Y esas lágrimas que derramaste hace rato se convirtieron en felicidad y me gusta. Me gusta mucho que sea así. Échale muchas ganas, mi querido Carlos, por Dylan. Sácalo adelante y créeme que va a estar muy feliz. Hoy por la noche que llegues, sabes manejar obviamente, ¿no? Claro. Me dijiste que eras Uber. Sí. Entonces, pues ahora sí que no me resta más que agradecerte por no haber tirado esa torta. Muchas gracias. Ahora confías en mí, ¿verdad? No sé cómo pagarte, hermano. No sé cómo pagarte. No tienes que pagar absolutamente nada. Es nueva totalmente para ti. Mi equipo y yo te digo nos dedicamos a eso justamente. Y espero que la disfrutes mucho, mi querido Carlos. No me resta más que agradecerte muchísimo. Déjame dar un abrazo, hermano. Claro que sí. Vamos, hermano. Que gustes. Gracias. Disfrútala mucho. Pues vámonos. ¿Seguro? ¿Me das un rato? Sí, claro, güey. Eso, muy bien. Vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Todos. Eso, muchacho. Muy bien. ¿Te gusta? Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.